Ucash es la forma segura de pagar en internet. Es perfecto si no quiere utilizar tarjeta de débito o crédito o si no dispone de ellas. Simplemente, cambie dinero en efectivo por un código Ucash único y ya puede comenzar a utilizarlo. Con más de 420.000 establecimientos en todo el mundo, Ucash es fácil de localizar. No tendrá que compartir sus datos financieros o personales para empezar a disfrutar de la comunidad y flexibilidad que le brinda Ucash. Una vez que disponga de su código exclusivo, hay muchas formas de utilizarlo. Lo puede gastar directamente en miles de páginas web, lo puede enviar a familiares o amigos en el extranjero e incluso utilizarlo para comprar o recargar saldo en tarjetas prepagadas o monederos electrónicos. Lo que le brinda la posibilidad de comprar en tiendas o sacar dinero en cajeros automáticos. Es un método seguro, puede dividir, combinar y guardar su código Ucash en línea. Es como el dinero en efectivo, por lo que debe seguir nuestros consejos de seguridad en línea. Cada código Ucash solo se puede usar una vez. De manera que siempre sabrá a ciencia cierta cuánto está gastando y es perfecto si desea ceñirse a un presupuesto. Cuando pague en internet con Ucash y no se utiliza el saldo total, la diferencia se le enviará en un nuevo código Ucash. El registro es opcional, pero al facilitarnos sus datos puede acceder a las herramientas en línea de Ucash que le permiten llevar un registro de la frecuencia y las cantidades que gasta. También recibirá información de increíbles ofertas. Ucash es dinero electrónico.